El Estadio Azul de la Ciudad de México fue el escenario donde se llevó a cabo el tazón México 3 entre Mexicas y Raptors para definir al campeón de la liga de fútbol americano de nuestro país. Previo al encuentro, elementos del ejército mexicano desplegaron una enorme bandera mexicana acompañada de la entonación del himno nacional por miles de aficionados en las gradas. La tensión entre ambas escuadras se hizo presente y los minutos transcurrieron en medio de una infinidad de castigos para ambos bandos. Mexicas exhibió su potencial defensivo al igual que en su ataque ofreciendo una gran comunicación y conexión con sus receptores, mientras que Raptors no tuvo certeza en sus movimientos durante los cuatro cuartos y fueron dominados en todo momento. Con un marcador de 17 a 0, Mexicas recibió el trofeo que lo proclama como el nuevo campeón de la LFA, poniendo fin a la historia deportiva del Estadio Azul, Liga, que fue concebido originalmente para albergar al fútbol americano. Con imágenes de Erick Gómez, Notimex.